bien decida tarde de ahora la chips idea que tenemos unos espaguetis en peperon chino o re peper flakes como lo conozcas simplemente tiene ajo cebolla especias peperon chino lógicamente un poquito de agua de la cocción sal pimienta semilla cilantro otras especias y la pasta el vida al dente en este momento tenemos unos espaguetis y arriba tuna de lata simplemente la tuna ahorita los revuelves por ahí puedes ver los pedacitos de peperon chino con las cojolitas sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa ve a mi instagram a la baja aire punto list youtube y facebook las delicias de la chef aire libera es como contratarlo por citas previas recuerda que son mis alimentos presentados la mejor manera para ti pero te puedo cocinar lo que quieras o enseñar lo que quieras citas previas a domicilio bendecida tarde